¡Cumbia me posa! Resarpado voy pateando por la villa Fantameando voy mirando para atrás Voy re loco, ya perdí las zapatillas Algún tranza tengo que ir a molestar A mi germu voy y vengo yo le digo Pero siempre yo me quedo un rato más Con los bribes yo me quedo amanecido Y esta gira no termina nunca más Yo soy así, esta vida yo seguiré Yo soy así, yo no me canso de jeder Yo soy así y no me quiero rescatar Y cuando me vaya pa'l cielo Hasta Dios voy a hacer bailar Yo soy así y no me quiero rescatar Y cuando me vaya pa'l cielo Hasta Dios voy a molestar Suena el timbal del cuqui Y la base del pachi Resarpado voy pateando por la villa Fantameando voy mirando para atrás Voy re loco, ya perdí las zapatillas Algún tranza tengo que ir a molestar A mi germu voy y vengo yo le digo Pero siempre yo me quedo un rato más Con los bribes yo me quedo amanecido Y esta gira no termina nunca más Yo soy así, esta vida yo seguiré Yo soy así, yo no me canso de jeder Yo soy así y no me quiero rescatar Y cuando me vaya pa'l cielo Hasta Dios voy a molestar Yo soy así y no me quiero rescatar Y cuando me vaya pa'l cielo Hasta Dios voy a hacer bailar